¿Tus hijos se aburren en las fiestas? ¿Tus invitados se quieren ir? Te tenemos la solución, el show de Anita y Botita, el mejor de la ciudad de Houston. Te ofrecemos face painting, body painting, figuras de globos, magia, show temáticos y mucho, mucho, mucho más que solo el show de Anita y Botita tienen por ofrecer. Hey, para todo tipo de fiestas, bautizos, baby showers, cumpleaños, todo tipo de eventos, haz de tu celebración la mejor que alguna vez pudiste imaginar y solo lo podrás lograr con Anita y Botita. Búscanos en nuestras redes como Anita y Botita Show o llama ya al 832-247-1262. El show de Anita y Botita no te lo puedes perder, tú pones la fiesta y nosotras la diversión. Llámanos y te divertirás.